Parecía, parecía que estaba cantando una sola persona y prendieron a la raza inmediatamente, claro, el aplauso va para el viejo y la banda que qué ritmazo agarraron. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades! ¡Muy bien bajado ese balón! Cinco veces, viejito, hoy día. Cinco. ¡Muy bien tirado esa pelota! Tranquilo, viejo, tranquilo. Viejito, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien, ok, gracias, don Alex. Dice Enrique, es su equipo, usted tiene que decidir. ¿Cuál es su comentario? Viejo, viejo, antes que todo, público y público que nos ve en casa, de verdad, de verdad, y esto lo hemos hablado mucho. Un aplauso para el viejo y su banda. Es muy complejo. Muy difícil, muy complejo, casi imposible en algunos casos. Montar música de todos los estilos. Muy difícil eso. Y tocarla como es, más aún. Así que aplauso para el viejo y su grupo. ¡Bravo, viejito! Gracias, gracias, viejito. Chicos, hablamos muchísimo de esto. Hablamos de energía, hablamos de energía. Hablamos de, por amor a Dios, no ver al piso. Y también hablamos de no cerrar los ojos. Lo cual, Gustavo, no me hizo mucho caso de eso porque cerró los ojos. Y lo entiendo, Gustavo. Sé que los nervios, es difícil vernos a nosotros sentados acá y ver al público y demás. Pero esa es una tarea que te toca hacer. Porque tú tienes mucho para comunicar. Pero si tu cara está haciendo otro tipo de gesto, o tus ojitos están cerrados constantemente, la gente no siente nada, ¿sabes? La gente está viendo tu cara y tu cuerpo y tu baile y tu gozar. Pero hay que conectar con la gente, tanto con el corazón que con los ojos. Carlos, yo siempre he admirado tu voz. Tu timbre de voz es algo que corta como un cuchillo, hermano. Eso es algo que en la música así media movida es increíble. Es un arma letal. ¿Sabes? Mucha gente quisiera acordar dentro de la música tropical de esa manera. A mucha gente se le imposibilita eso. Muchas gracias por habernos dado este performance. Muchísimas gracias. Muy bien, maestro. Es momento de tomar una decisión. Solo usted sabe qué voz se lleva a los conciertos en vivo. Le hago la pregunta. Para usted, ¿quién gana esta batalla? Gracias. Carlos y Gustavo, gracias por habernos regalado un performance como el que nos regalaron. Esta vez me quedo, me quedo con Gustavo. Muy bien, Gustavo. Recibe las felicitaciones de tu compañero. Bien. A celebrar, Gustavo. Bienvenido a la siguiente etapa. Ya está en los conciertos en vivo. Con su entrenador. Vamos, Gustavo. Gustavo. ¿Estás contento? Gustavo. Gustavo. ¿Estás contento? Bravo, papá. Hay que abrir esos ojitos. Hay que abrir los ojitos. ¿Vale? Con cara de contento, Gustavo. Cara de contento, Pong. Cuídate, papá. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien tirado esas pelotas. Bien tirado esas pelotas. Abre tus ojos en sí. Eso, eso, eso. Contento, contento, Gustavo. Contento. Muy bien, Carlos. Has tenido un gran compañero. Un estupendo rival. La competencia es así. Es una batalla y solamente uno puede ganar para el entrenador. Pero no se ha perdido la guerra. Si lo quieres ver de esa manera, tienes una posibilidad de quedarte en la competencia y es que algún entrenador robe tu voz. La posibilidad de robo, señores, se abre. Ahora. Entrenadores. No va más. Hasta aquí llegó la participación de Carlitos en la competencia. Suerte, campeón. Gracias. Sigue intentando. No dejes de cantar. Te esperamos acá siempre. Muy amable. Que se oiga ese aplauso para Carlos. Carlos. Te la comiste. Te la comiste. Tienes que volver. Tienes que volver. Por favor. Carlos. Seguir cantando. Vale. Y yo a ti. Mucho.